Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os quería enseñar esta página. Se llama, bueno, es Engaging Data, Sembling the World, Country by Country. Es como... me gusta como esfuerzo, ¿no? El acento. Bueno, en fin, a ver, aquí es como que te va a salir un mapa político con todos los países, pero te va a salir en el orden que tú les digas según la estadística que quieras, ¿vale? Esto es mejor verlo que explicarlo, pero bueno, fijaos que aquí tenemos esperanza de vida, ¿vale? El nombre del país por población, por superficie, o sea, por... por eso, por superficie, ¿no? Por el área, por la densidad de población, por el Producto Interior Bruto, por el Producto Interior Bruto por... per cápita, el PIB per cápita, el PIB por superficie, que no lo había visto nunca y no le encuentro tal, un poco no le veo sentido, y la esperanza de vida, que es un poco el que vamos a ver, ¿vale? Entonces aquí le puedes poner, si quieres que vaya lento, medio, o sea, una velocidad media, velocidad rápida, os recomiendo que lo pongáis en lento, porque ya va bastante rápido, y aquí es, si quieres que empiece, digamos, hacia arriba o hacia abajo, es decir, si lo ponéis con la flechita hacia arriba, significa que van a salir primero los países con menor esperanza de vida, y si lo ponemos hacia abajo, nos aparecerán del mayor al menor, ¿vale? Entonces, pues aquí vamos a empezar, y esto está bien para darnos cuenta un poco de cómo está organizado el mundo, ¿no? Porque siempre es como que decimos, a ver, a ver cuándo sale nuestro país, ¿no? Pues aquí sería, pues a ver cuándo sale España, ¿no? Fijaos que van saliendo, aquí te ponen los nombres, todo en inglés, fijaos que de momento todos los países son de África, todos estamos aquí haciendo como un carrusel, ha salido ya uno de Oceanía, uno de Europa, uno de Asia, pero de momento todos, fijaos que ya se empieza a completar un poco más, y Europa todavía no ha salido, ¿eh? Ahora no ha salido Rusia, Sudamérica tampoco, en Sudamérica sí que ha salido alguno, pero ahora empiezan a salir, ha salido ya Ucrania, por ejemplo, vale, pues ya se va completando, un poco pues, esto es poco como un mundial, ¿no? África está ya completa, ¿eh? Pero los países de la Unión Europea están empezando a salir, los del Este, ha salido ya Estados Unidos, ¿eh? Fijaos lo que falta. Se puede parar en cualquier momento también, ¿eh? Eso también es verdad. Ha salido España, ¿eh? España creo que ha salido, es la segunda o la tercera. Incluso se puede como, sí, es, aquí sería Francia, y luego España. Francia, Israel, Islandia, Italia, Australia, o sea, exacto, España es la tercera, ¿vale? Para que, para que os deis cuenta. Entonces, pues esto simplemente es, es para, es para verlo, o sea, se puede utilizar en clases, por ejemplo, o como, pues eso. Aquí tenemos un poco lo de la esperanza de vida, que últimamente ha salido un poco las noticias que Estados Unidos está bajando en esperanza de vida, realmente. O sea, no es el país, España no para de crecer y Estados Unidos se está estancando. O sea, no pasa, pasa poco, muy poco de los 80 años. Mientras que España, pues, está ya rondando, pues, los 83 años y en mujeres ya va por 86 años. Por ejemplo, vamos a ver uno que está bastante bien, otro que sería el PIB per cápita, ¿vale? Sabéis que una cosa es el PIB y otra cosa es el PIB per cápita. El PIB es el, digamos, la cantidad de dinero que tiene un país. Se suele medir en dólares. Y el PIB per cápita es ese dinero dividido entre la población. Entonces, por ejemplo, aquí nos habrá, pues, que uno de los más elevados del mundo, pues, será Luxemburgo, Liechtenstein, ¿vale? Pues, otros países, ¿vale? Entonces, claro, son países que se benefician en estas estadísticas, entre comillas, por la escasa superficie de su territorio, ¿no? Bueno, hay que decir que sí que lo he estado viendo, que faltan países, ¿eh? Creo que Andorra no está, Mónaco tampoco, es decir, que se han saltado todos los países pequeños. Yo creo que es porque es difícil de programar, a lo mejor, de poner, a lo mejor, un puntito. Sería un puntito tan pequeño que pasan, a lo mejor. Entonces, pues, aquí vamos a ver, es un poco parecido a lo de la esperanza de vida. Aquí veremos, es decir, ojo, spoiler alert, veremos primero la mayoría de países de África y los últimos en rellenarse, pues, serían los países llamados del primer mundo, ¿no? Que serían, pues, los países, pues, toda la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, todo esto. Vale, fijaos cómo empieza Somalia, el que menos. Hay algunos que no llegan ni a los 1.000 dólares, ¿eh? Fijaos que aquí te pone hasta los... Vamos a intentar pararlo cuando llegue a 1.000, más o menos. Bueno, más o menos, ¿vale? Es decir, a 1.000 dólares por persona, tenemos... Bueno, esto es Afganistán, a ver si no, esto es Afganistán. Sí, sí, esto creo que es Afganistán. Aquí molaría que pudieses poner aquí los países, bueno, Nepal, Corea del Norte ha salido, gran parte de África, digamos, más de la mitad de los países de África, o la mitad más o menos, ¿vale? Fijaos la diferencia que hay entre el Cuerno de África, el Norte de África, un poco, el Norte, bueno, así que faltaría Marruecos, un poco el Sahel, todos estos países. Y los países del Golfo de Guinea y del Sur que tienen, son un poco mejores, y en el Caribe que aparece Haití, ¿vale? Vamos a poner ahora hasta 5.000, por ejemplo. Vamos a poner cuántos nos salen hasta 5.000 dólares por cabeza. Aquí pone CAP, no es que sea cabeza, ¿eh? Es que en catalán es cabeza, pero bueno. Fijamos cómo van saliendo. Más o menos, a ver si podemos... Ahora, 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 para, 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 bueno, sí, más o menos, ¿vale? Pues fijaos que ya han salido ya algunos países, los países más pobres de Sudamérica, por ejemplo, ya han salido, ha salido Paraguay, ha salido Bolivia. Fijaos que está prácticamente toda África menos los países del sur, ¿eh? O sea, Botsuana, sería Botsuana, Namibia y Sudáfrica, ¿no? Y ha salido, ya ha salido Bosnia, que tiene un poquito más de 5.000, es decir, estos países que quieren entrar en la Unión Europea, pero que aún les costará bastante. Han salido ya también los países del Cáucaso que están en esa frontera entre Europa y Asia. O sea, ha salido la India, que la India, claro, es muy engañoso porque la India, contáramos el PIB sin per cápita, pues es un país con mucho dinero. Pero lo que pasa es que lo divides entre los habitantes, que yo, en algunos sitios dicen que ya ha superado a China como el país más poblado del mundo, pero bueno, está ahí, ahí, ¿vale? Entonces, pues para que os deis cuenta, ¿no? Que a 5.000 dólares apenas han salido también países de América, así que ha salido Nicaragua, creo que ha salido, ha salido también Guatemala, ¿vale? Pues todo esto ha salido también Honduras, pues eso, ¿vale? Pues para que lo tengamos en cuenta. Vamos hasta 10.000. Vale, está 10.000. Y ha salido, creo que ha salido ya toda, toda, sí, sí, ha salido toda, toda África, ¿vale? Y ahora habría que ver qué nos quedaría, qué nos quedaría aquí, ¿vale? Pues nos quedaría, bueno, ya han salido Estados Unidos, Canadá. Nos quedaría, en este caso, Argentina, Chile, Uruguay. Nos quedaría, pues toda la Europa Occidental, incluidos países que no forman parte de la Unión Europea, como Reino Unido, como Islandia, ¿vale? Pues toda Escandinavia también. Toda la Península Arábiga, excepto Yemen, que es uno de los países más pobres del mundo. Rusia, todavía no ha salido, si os dais cuenta. Y Australia y Nueva Zelanda, que son países que están en el hemisferio del sur, pero forman parte de este norte geopolítico, ¿vale? El norte geopolítico sería este norte en el que, bueno, en el que se considera que son los países más desarrollados del mundo. Y se le considera norte porque la gran mayoría están en el norte, ¿vale? Salvo, hay excepciones, ¿no? Como Australia y Nueva Zelanda. Japón tampoco está, ¿eh? Fijaos que no está. China ya ha salido, es decir, China no para de aumentar su PIB per cápita, pero claro, son muchísimos habitantes, claro, y hay que dividirlos. Vamos hasta 15.000, más o menos. Fijaos que ya empiezan a salir, bueno, de 15.000 ya salen menos, pero bueno, fijaos que ya ha salido Argentina, ya ha salido Chile. Uruguay todavía no ha salido, ¿eh? Está a punto de salir, supongo que estará a punto de salir. Y ya han salido países como Polonia, por ejemplo, es decir, los países dentro de la Unión Europea, pero que hay muchas diferencias, es decir, la diferencia entre el PIB per cápita de Polonia y de Alemania, pues es el doble, más o menos, ¿eh? Los países bálticos todavía no han salido tampoco, pues nos vamos a 20.000. Fijaos que ahora ya empiezan a saltar más. Vale, bueno, veis de que de 20.000 ya es muy poco, sería 23.000. Eslovenia, que Eslovenia está a punto ya de superar en algunos sitios. Según como se mida, está a punto ya de superar a España, ¿eh? Bueno, ha salido Portugal, fijaos, ¿eh? Que ha salido ya Portugal, esta islita, ¿vale? Ha salido Grecia, todos los Balcanes, ¿vale? Y a España yo creo que no le quedará nada para salir. Y ahora sí, está, confirmamos toda África y quedan muy pocos países. Yo creo que podemos dejarlo hasta el final. En efecto, fijaos, España acaba de salir ya. Son ya países, pues, el Groenlandia. Groenlandia es más un poco por el tema de, bueno, de las ayudas que recibe Dinamarca. Dinamarca, 57.000, o sea, mucho, mucho dinero, ¿eh? Y el que más tiene, Luxemburgo, ¿eh? 108.000, o sea, un paraíso fiscal. Han salido también las Islas Feroe, han salido, pues, territorios, que bueno, que... Pero son países muy... Eh, espera, 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 un segundo, ¿vale? Pues bueno, estos mapas son solamente, pues, para que simplemente, pues, nos demos cuenta de la desigualdad que existe en el mundo, ¿no? Podemos acabar con la densidad de población, ¿vale? Aquí sí que voy a poner un tamaño medio. Y lo vamos a poner igual, ¿vale? Del país con más densidad de población, que suelen ser países muy pequeños, al que menos. Aquí, por ejemplo, veremos, por ejemplo, cuándo sale, o cuándo salen estos gigantes, como Estados Unidos, Canadá, China, Argentina, por ejemplo, ¿no? Veremos cuánto tardan en salir. Primero, Bangladesh. Es una auténtica bomba demográfica. Fijaos cómo... Vale, es China. Ya ha salido China. Poco a poco se va completando Europa, si os dais cuenta. África también. Lo que pasa es que África le queda, porque África también, pues, tiene... Es un continente cuya población crece. Fijaros que aquí ya ha salido prácticamente toda... Toda Europa. ¿Ha salido ya Argentina todavía no, eh? Argentina, sí, ahora sí. Argentina es uno de los países con menos densidad de población y el que menos, Groenlandia, ¿vale? Que tiene 0,03 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿vale? Aquí mola porque consideran a Groenlandia como un país, pero bueno, es un territorio de Dinamarca. Y nada, simplemente, pues, aquí le podéis echar un vistazo, ¿eh? Os lo voy a dejar en los comentarios y nada, ya lo... Bueno, en la descripción sería los comentarios. Si queréis poner algo, pues nada, venga. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.